¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bacachos! Una terrible situación climática se está viviendo desde ayer miércoles 22 de marzo en Omán. Lluvias torrenciales y torrentes de agua arrasaron varias ciudades y pueblos en el sultanato. Esta situación se ha podido dar a conocer gracias a que la misma gente que está en el lugar ha subido videos a las redes sociales. En ellos se puede ver cómo el agua corre como verdaderos ríos por las calles. Además, producto de las inundaciones provocadas por esta intensa tormenta, se bloquearon algunas carreteras y la velocidad del viento aumentó de tal manera que en algunos sectores del sultanato se provocara una escasa visibilidad. La autoridad meteorológica de Omán ha confirmado que durante los próximos días las lluvias continuarán. Se esperan también tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!